De un lado de Mesquitín Voy a recordar a un hombre que en vida Fue un gran amigo si quieren saber su nombre Más adelante les digo De Nosti salió en el día con rumbo a Montescovelo Iba a entregar un caballo que lo talla de un rodeo Pero llegando al zapote se fue por un voladero Eran nueve las personas que levantaba el chofer Allí traían su caballo muy bonito pa' correr Fue el que mató a Enrique Briones No lo volverán a ver El Mesquitín de mi amigo es el Nosti Montescovelo Por San Luis y Jocotín También por Villa Guerrero Tomaba con sus amigos Y nunca conoció el miedo Era un hombre de a caballo También dio un gran corazón Que me entierren con la banda Antes de morir pidió Que el tamborazo del monte Su deseo se lo cumplió Ay carretera de Nosti cuantas vidas te ha llevado Con esta yo me despido Perdone lo mal cantado Yo les digo a los choferes Que anden con mucho cuidado